Don Roberto Morales, muchísimas gracias. Rápidamente, sí, explíquenos tantito, ¿qué es lo que usted hace aquí? Aparte de que se le llama arte a todo esto, ¿qué es lo que hace aquí? Cintos, trabajamos lo que hace cinturón, a la silla de montada. Una canillera para la tequila. Ah, una canillera para la tequila. Oye, buena para los meseros, ¿cómo se pone esto? ¿Sí? Tequila y aquí se va a sirviendo, se va a entregar. Tequila para la sal y la fresquilla también. Bien equipado. Oye, fregónsísima, estos son costos económicos para todos los turistas y todo lo que viene. Sí, son precios accesibles. Precios accesibles para toda la raza. Para que no se pierdan, esto está dentro de aquí, de este poblado que se llama La Noria. Para todos ustedes, para que vengan, visiten a Don Roberto. Aquí el tour que nos aventamos de, ¿qué es? ¿Guanacoa? Sí, de Guanacoa. Bueno, aquí ellos llegan directamente con usted y mucha gente que llega turista y se llevan su acuerdito, ¿verdad? Sí, la semana pasada se llevaron tres carrilleras en un tour, así que bien, ¿verdad? Las carrilleras siempre se llevan con cinturón, guarache, máscara. Yo he encontrado máscara. Perfecto. Entonces, sí le comentaron que somos de prensa, de medios de comunicación. Nos dan cortesía en todos lados. ¿Cuánto tiempo se lleva a realizar un cinto como este? Vamos a ver unos diez minutos. ¿Y una silla de monta? Un día. En un día la termina. En un día la termina. ¿Vale? En un día. Hay personas que nos piden así. ¿Algo en especial? Algo en especial. Yo siempre le pido dos días. ¿Para qué? Porque si hay un contrapiento, algo que no esté la cosa bien, va a quemar un poco máscara. ¿Le han tocado gente que le pida el nombre y todas las cosas así? Sí, sí. ¿Y también no puede ser? Sí, también hay personas que nos llegan también de más grandecita. Sí. Que también ellos están más... ¿Obesitos y gorditos? Sí, más difícil para ellos para conseguir lo que es el cinturón. Ajá. Aquí. Porque usted es fabricante, quiere hacer la piel y todo. Sí. Oye, guarachitos y todo. Ah, ¿eh? Cosas de recuerdo que se puede llevar toda la raza y todo. Los cintos piteados, todo eso. Y todo bueno, aquí lo encuentran con el señor Roberto Morales, que es el que está encargado de todo esto aquí. Para que vengan la gente turista, todos los turistas lleguen aquí un ratito. Aquí que los traigan los muchachos, este, Rogel y todos los muchachos de aquí de este gran paseo. Ya tienen un lugarcito donde te despejas, después de andar en moto y todo eso, ya te despejas, ¿verdad? Sí. Los invitamos a que vengan todos los turistas aquí en toda la República Mexicana, desde Mazatlán, Sinaloa. Para todos ustedes, esto es 100% y así continuamos.